¿Qué hace un contador? ¿Quieres saber qué hace exactamente un contador? Si estás considerando una carrera en contabilidad o tienes ganas de saber cómo funciona, quédate conmigo y presta atención. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es el oficio que se centra en el seguimiento, análisis y reporte de información financiera. Los contadores son los profesionales que aseguran que las empresas y los individuos manejen sus finanzas de manera eficiente y conforme a la ley. Podríamos decir que la contabilidad es la disciplina de la gestión financiera precisa. ¿Cómo trabaja un contador? Los contadores son los encargados de la salud financiera de una organización. Su trabajo es variado, incluye desde la preparación de declaraciones fiscales hasta la auditoría de estados financieros y la consultoría para la toma de decisiones estratégicas. Imagina que una empresa necesita reducir costos y en este caso un contador analizará los registros financieros para identificar posibles áreas de ahorro y luego recomendaría acciones específicas para mejorar la rentabilidad. ¿Cuál es la importancia de los contadores? Los contadores son profesionales cruciales en el ámbito financiero. Al ser los responsables de mantener la precisión y la confiabilidad de la información financiera. Su importancia se manifiesta en asegurar el cumplimiento legal, proporcionar transparencia financiera, facilitar la toma de decisiones, mejorar la eficiencia de costos y mantener la integridad de los procesos financieros. Al hacerlo, contribuyen directamente a la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas. ¿Dónde puede trabajar un contador? La demanda de contadores es grande y diversa. Pueden trabajar en sectores como el financiero, el corporativo y el gubernamental y en roles que van desde auditoría hasta asesoría fiscal. Su capacidad para interpretar y mejorar la información financiera los hace indispensables en cualquier contexto económico. Además, su enfoque puede abarcar desde la contabilidad diaria hasta la planificación financiera a largo plazo. Esperamos que este video te haya servido. Si te ha gustado, por favor, deja un buen like y suscríbete para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.